A la que vive contigo Yo la envidio porque es dueña de tu entrega De tus besos, tus caricias, de tu espera Debe ser un privilegio estar contigo A la que vive contigo Yo la envidio porque tuvo mejor suerte Mientras ella se delega con tenerte Para mí solo has podido ser mi amigo A la que vive contigo Me daría cuantas cosas me pidiera Todo el verde que hay en una primavera Porque una noche junto a ti me permitiera A la que vive contigo Te adivino como son sus madrugadas Me imagino que pudiera ser conmigo Estas horas de pasión desenfrenada A la que vive contigo Contigo, contigo A la que vive contigo Contigo, contigo A la que vive contigo Contigo, contigo Le daría cualquier cosa por tenerte Solo una noche conmigo A la que vive contigo Contigo, contigo La envidio porque es dueña de tu entrega Y de tus besos Es que te tiene cautivo A la que vive contigo Contigo, contigo Solo de pensar en ti Mi amor Mi cuerpo queda estremecido A la que vive contigo Contigo, contigo Noches que pasan Días que llegan Y mi corazón no recibe alivio ¡Vamos! 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 A la que vive contigo Contigo, contigo Solo una mirada de ti Me emociona tanto Hasta perder el sentido Para que vive contigo Contigo, contigo Ella se deleita con tenerte Yo la envidio Son las cosas del destino Para que vive contigo Contigo, contigo Tener un amigo como tú Es mi castigo Contigo, contigo Contigo, contigo Contigo, contigo